Al quedarme solo, siento frío en mi piel Y un extraño miedo, se apodera de mi ser Puedo oír tus pasos, y contarlos sin querer Despertar mil veces, antes del amanecer Y es por culpa de saber, que estás con él Que he perdido en mis sueños, tu niñez Y aunque surro amargamente, yo jamás te dejaré Porque esta es mi forma de querer Pero el viento del otoño, que es así Y me aleja cada instante más de ti Este viento que me arrastra, y se lleva tu calor Al fondo de unos trazos, sin amor Sin amor Sin amor Esta es mi historia, sin capítulo, sin nada Vieja como el tiempo, triste como su verdad Falta de esperanza, llena de sinceridad De increíbles horas, de infinita soledad Y he querido olvidarte de una vez Y borrar tu fría imagen de mi ayer Pero sigo cercamente, intentando hacerte ver Que tú eres solo un juego para él Con tres veces, me he parado en tu portal He mordido golpe a golpe mi dolor Llorando como un niño, escondido en un ritmo Cegado por los celos de mi amor De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Maldito amor Que no lo quiero más Esta es mi historia, sin capítulo, sin nada Vieja como el viento, triste como su verdad Esta es mi historia, sin capítulo, sin nada De un amor que no pudo ser Y es por culpa de saber que estás con él Esta es mi historia, sin capítulo, sin nada He llorado golpe a golpe mi dolor Y he llorado como un niño en un rincón ¡Ja! ¡Víctor White! ¡Game Over! ¡Terminó el juego! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para la cima! ¡La capítulo, sin nada! ¡Y vuelvo otra vez! Esta es mi historia, sin capítulo, sin nada Por el amor Que a mí me causa dolor Esta es mi historia, sin capítulo, sin nada Y aunque sufra marcamente Yo jamás te dejaré Esta es mi historia, sin capítulo, sin nada Esta es mi historia, mi triste historia Esta es mi historia, sin capítulo, sin nada ¡Para la cima! ¡Para la cima! Esta es mi historia, sin capítulo, sin nada